Ojalá. Ojalá lleva consigo la carga de un deseo poderoso de que algo se ponga de manifiesto. Algunas veces vale la pena expresar a los cuatro vientos esos ojalá que tenemos atesorados en el corazón. Para dejarlos ser, de esta forma, más cerca estarán de cumplirse. La expresión ojalá es de origen árabe, ya alá, que significa si Dios quiere. De alguna manera, el deseo se deja en manos de una fuerza superior a la espera de un milagro o simplemente de que esa oportunidad se cristalice. Ojalá que la vida nos siga dando razones para no darnos por vencidos, para no bajar los brazos. Ojalá que las mañanas sean un beso de bienvenida al nuevo día, en el que la fe y la esperanza se despierten con el primer rayo de sol. Ojalá que siempre tengamos un pañuelo a mano para sonar la nariz al hijo de nuestro vecino. Ojalá podamos sentir la lluvia y no solo mojarnos. Ojalá que todas las atrocidades que nos rodean no logren apagar la ternura de nuestras manos. Ojalá que codo a codo sigamos trabajando por la naturaleza que cada vez se ve más atacada. Ojalá que las dudas se conviertan en búsqueda. Ojalá que el enojo no nos enseguezca. Ojalá que la envidia se aleje de nuestros días. Ojalá la mentira no nos humben los oídos. Ojalá la ignorancia no nos acompañe. Ojalá la ambición no nos destruya. Ojalá que los corazones en fuga logren retomar el camino para subsanar sus heridas. Ojalá nunca dejemos de sorprendernos. Ojalá que cada día aprendamos algo nuevo. Ojalá que de cada error logremos encontrar una enseñanza. Ojalá que lo simple nos llene el alma, nutre el cuerpo e ilumine la mente. Ojalá la gratitud sea parte del latir de nuestros días. Ojalá no nos cansemos de levantarnos tantas veces como sea necesario. Ojalá que nuestros hijos y nietos tengan un futuro, una vida plena, en donde todo lo que desean y anhelan se cumpla. Ojalá esa escalera que nos conduce al cielo nos permita comunicarnos con quienes amamos. Ojalá cada atardecer nos convoque a la reflexión y a la búsqueda. Ojalá cada estrella albergue en nosotros un deseo escondido. Ojalá que el universo nos encuentre trabajando juntos en pro de la unión de la humanidad y un mundo más justo y fraterno. Ojalá lleva consigo la carga de un deseo poderoso de que algo se ponga de manifiesto. Algunas veces vale la pena expresar a los cuatro vientos esos ojalá que tenemos atesorados en el corazón para que se cumplan.